Música Y nos vamos por raíz, consellores Llegó la regina Como se sabe bien Y nos vamos por raíz, consellores Llegó la regina Y nos vamos por raíz, consellores Llegó la regina Y nos vamos por raíz, consellores Llegó la regina 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 En este lado, la noticia de la noche fue decirnos adiós cuando nos amáramos más. Hasta la cumbrina en mi cor, presagiando el rey. Qué triste, no sé todo sin ti, los males de las playas de mar se brillen los colores de gris. Hoy todo es soledad, no sé si vuelvo a venir después. No sé de mi vida será, si bien te voy a ser de tu ser. No sé de mi vida será, si bien te voy a ser de tu ser. No sé de mi vida será, si bien te voy a ser. No sé de mi vida será, si bien te voy a ser. No sé de mi vida será, si bien te voy a ser. No sé de mi vida será, si bien te voy a ser. No sé de mi vida será, si bien te voy a ser. No sé de mi vida será, si bien te voy a ser. No sé de mi vida será, si bien te voy a ser. No sé de mi vida será, si bien te voy a ser. No sé de mi vida será, si bien te voy a ser. No estoy llenando de ti, no saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. No estoy llenando de ti, no saben que pensando en tu amor, en tu amor, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!